Música Pido que cuando me muera no me lloren por favor Y me toquen con la banda y me canten esta canción Amigos y familiares cántenmela por favor Música Y me siguen con canciones hasta llegar al panteón Música Veinte mujeres hermosas al panteón van a llegar Música Todas vestidas de negro mi cajón van a rodear Música Una señora de tristeza Otras de dolor sincero Una si no me equivoco le están llorando al dinero Música Y puro Marco Antonio Heredia con la historia de México Música 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 Mi mayorito querido pueblo que yo tanto quiero Música Es un pueblito apartado del estado de guerrero Música llegar. Todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear. Una ciudad de tristeza, otra de dolor sincero. Una si no me equivoco le están llorando al dinero.